Bueno, estamos acá con Marta Estupa de Sintra. Bueno, ¿cómo se siente de haber participado en este concierto, diríamos así? Muy bien, muy bueno. Hemos ensayado mucho para que esto se realice así como salió. Darío es un ejemplo de director. Realmente hay que felicitarlo. Bueno, usted lo puede decir porque fue profesora de música, ¿no? Señor, sí, yo soy profesora. Es profesora, perdón. Bueno, me alegro entonces que participe acá y que siga participando, ¿no es cierto, en el coro? Sí, sí, cómo no, si Dios quiere voy a seguir participando porque me gusta mucho, me gusta mucho. Lupi Olivo, bueno, ¿cómo te sentís después de esta cantata? Y mira, fue muy emocionante. Sí, no veíamos la hora que pasara de un trabajo después de cuatro años, muy intenso, muy intenso. Y cuando ya estábamos dispuestos a hacerlo, algo nos interrumpía y no lo podíamos hacer. Pero fue maravilloso, de una emoción, gracias a esa gente que nos acompañó, esos músicos, a los solistas y en especial a Darío, que es un genio. Tenemos que reconocer que es digno de admiración de lo que hace y valorarnos mucho lo que tenemos. Y valorar mucho el coro también que hay en nuestro pueblo. ¿Vos sos una de las que se inició con el coro? Sí, yo hace 37 años. Digamos que soy una de las fundadoras. ¿Cuándo se cumple? Y este año se cumplieron, los 37 años. Así que, no, nada, muy lindo, muy emocionante fue todo. Y agradecerle a la gente que ha venido, que la verdad que cuando hacemos los encuentros por ahí, no es tanto los que nos acompañan. Pero hoy nos sentimos realmente muy, muy acompañados. Así que, muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, Clotilde Olivo, una de las iniciadoras, ¿no es cierto?, del coro. ¿Cómo se siente después de esta cantata? Me siento, pero mucho más que feliz. Mucho más que feliz. En realidad, en todas las oportunidades que he participado de encuentro, lo hago con mucho amor. Así que lo disfruto, lo disfruto también. Y estar, ¿no es cierto?, en un taller, tantos años así, es como que ya uno se siente como si eso es algo propio. Y entonces, por eso, como dije recién, yo lo amo inmensamente al coro. Hace 37 años, ¿verdad? Claro, desde que se inició. 37 años. Sí. Y bueno, y voy a mencionar quién fue, en la época, que quién estaba de intendente cuando se inició este taller tan, tan importante y tan necesario para la sociedad. El señor Cacho Cataño, o sea, Roal Cataño, estaba como intendente y comenzó con este coro. Y actualmente, en el año 23, todavía existimos. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y lo que voy a pedir en este momento, que jóvenes y personas adultas, los que les guste cantar, intégrense en el coro, que es algo maravilloso poder tener esta actividad en la vida. Yo no lo puedo dejar todavía. Yo no lo puedo dejar. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!